Música 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 Globo El Alfa Música Música Que calor Que ca En la discoteca Que calor Para la muñeca por favor Que ca En la discoteca Que calor Para la muñeca por favor La rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión Báilalo por obligación Que calor Que calor Que calor Que calor Que ca En la discoteca Que calor Para la muñeca por favor Por favor Música Música Que calor Que calor Que calor Para la muñeca Para la muñeca por favor Que calor 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 Que calor